Y también corren los plazos para el proceso electoral que vivirá Bolivia. Así que quiero saludar de inmediato a don Salvador Romero, vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, por favor, hay plazos que se van cumpliendo. ¿Cómo marcha este proceso electoral? Efectivamente, estamos a poco ya del cumplimiento de uno de los plazos importantes y es que el día de mañana la Asamblea Legislativa debiera elegir a los seis vocales con quienes integraré la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Creo que es muy importante esta labor y que los nombramientos recaigan en personas que tengan el perfil idóneo para ejercer el cargo, es decir, personas con una trayectoria profesional solvente, sólida, reconocida y al mismo tiempo que sean garantes de imparcialidad política. ¿Y qué es lo que se comenta, por favor, lo que usted se ha enterado, porque usted tiene que estar informado? ¿El proceso avanza de manera normal? ¿Hay observaciones? Creo que es importante destacar hasta el momento que existe un espíritu y un ánimo en los actores políticos bolivianos de llevar adelante el proceso electoral de manera concertada. Esto se reflejó en la unanimidad con la cual se aprobaron las reglas de juego de la elección 2020 y confiamos y esperamos que ese mismo espíritu de diálogo, de concertación, de búsqueda de las mejores soluciones, también prevalezca en el momento de elegir a los vocales, no solamente del Tribunal Supremo Electoral, pero también de los tribunales departamentales electorales. Sobre ese tema, quiero mostrar un tuit, por favor, porque hay algunas observaciones sobre la elección de los vocales departamentales. Acá, por ejemplo, mire esto, dice Sucre, a gritos piden que se anule la selección de vocales electorales de Chukisaca. La comisión jurídica admitió que cometió errores en la calificación de los postulantes. Y vamos a ver el video, por favor. ¡Que se anule, que se anule, que se anule, que se anule! Comentarios, Bocal Romero, por favor, que en algunas partes se está imponiendo más la mayoría que el consenso y no los mejores nombres. ¿Usted está informado respecto? Creo que es importante que los actores políticos, no solamente a nivel nacional, como ya lo han expresado y como han dado pruebas bastante claras a lo largo de las semanas que se han sucedido, sino también en los actores y en los niveles locales prevalezca ese mismo espíritu, que allá donde han habido problemas, conflictos, se puedan enmendar las situaciones para que tengamos un organismo electoral en el nivel nacional y en el nivel departamental que esté fuera de dudas, que inspire confianza y que le dé tranquilidad a la ciudadanía. Debemos conseguir, entre todos, como país, que el proceso electoral 2020 sea confiable y que la elección sea limpia, transparente, con resultados que no sean observados y que sean la base de un gobierno legítimo. Quiero mostrar otro tuit, por favor, de un abogado constitucionalista, Juan Carlos Burenda, que escribió esto. ¿Habrá alguna estrategia, acuerdo, para evitar que los dos tercios masistas de la Asamblea Legislativa Provinacional hagan de las suyas designando vocales al Tribunal Supremo Electoral? Se pregunta Juan Carlos Burenda. Le comento por ese temor, por favor, de que no se elija a los mejores. Usted que está informándose, por favor, ¿esto va bien? ¿Hay problemas? ¿Qué es lo que uno puede prever para mañana? Hasta el momento lo que hemos observado es ese ánimo de concertación de los actores políticos del país y esperamos de verdad que ese ánimo y ese espíritu prevalezca también el día de mañana, que se hagan elecciones de vocales que tengan el perfil idóneo que está exigiendo la ciudadanía, que requiere el país, que requiere el organismo electoral para llevar adelante un proceso electoral de manera adecuada. Muy bien. Quiero comentarle también y que usted le pueda contar al país sobre su reunión que tuvo esta tarde con don Samuel Dorian Medina. Vamos a escuchar lo que él dijo, por favor, y luego nos comentó. Con el fin de hacerle conocer ciertas preocupaciones con miras a los comicios del siguiente año. Ya que se está acercando el periodo de definiciones en el tema electoral, la primera preocupación que le hemos hecho conocer es de que consideramos que tiene que ser solamente la elección nacional primero. Dorian Medina en la oportunidad afirmó que si bien el partido el cual lidera participará de las elecciones, aún está en análisis su candidatura. Todo lo que sea necesario para apoyar al país lo voy a hacer, pero esa es una decisión colectiva que la va a tomar Unidad Nacional en el mes de enero. Estas reuniones se sostendrán con diferentes líderes y representantes de organizaciones y partidos políticos, según la información del vocal Salvador Romero. Y la política del organismo electoral va a ser de diálogo, de intercambio de criterios con todas las fuerzas políticas, sociales, para coadyuvar a un clima de tranquilidad en el proceso electoral. Elecciones por separado, dice Samuel Dorian Medina, es decir que las generales y las subnacionales no vayan juntas. El otro día conversamos también con el vocal electoral elegido en Santa Cruz, el doctor Mario Orlando Parada, y decía imposible, es demasiada complicación, se imaginan la cantidad de papeletas, el manejo complicado, decía él. Y yo recuerdo que la primera vez que lo entrevistamos a usted decía que había que esperar el consenso político y que lo que el consenso defina se iba a hacer, lo cual nos dejaba a don Salvador Romero la idea de que si finalmente los políticos deciden ir juntos es posible. ¿Es así? Efectivamente lo que señalaba el vocal Mario Orlando Parada de Santa Cruz es cierto. Una elección conjunta plantea numerosos desafíos técnicos, sin embargo el organismo electoral va a aguardar que se genere un consenso político nacional que involucre a las instituciones, a los actores y a las fuerzas políticas principales para saber si la elección presidencial irá de manera simultánea con la elección subnacional, es decir, de gobernadores y alcaldes, o será en una fecha separada, en cuyo caso necesariamente tendrá que darse después de la elección presidencial. Este es un tema sobre el cual los actores políticos e institucionales deben tomar una definición y por supuesto deben hacerlo en un plazo relativamente breve, porque la convocatoria a la elección presidencial va a ser también en un plazo relativamente corto. ¿Y la opinión personal de usted, por favor? Creo que aquí más que opiniones personales lo que importa son las posiciones institucionales, nosotros estamos sosteniendo y hemos sostenido diálogos con distintos actores, donde hemos ido poniendo elementos de debate sobre la mesa, pero es importante recalcar que acá las definiciones y las decisiones corresponden al ámbito de esta concertación política, porque el organismo electoral va a guardar cómo se define ese posicionamiento del conjunto de los actores. Yo le preguntaba por su criterio personal, por su posición personal, no tanto como opinión, por favor, pero sí por el hecho de que algunos líderes están pronunciando. Don Mario Lando Palada dice imposible, Samuel Doria Medina dice por separado. Lo que yo quiero ver es si es posible que usted comparta con el país, por favor, con su experiencia, con su conocimiento, su criterio y su actual responsabilidad como miembro del Tribunal Electoral, si usted de manera personal ve que lo más conveniente es junto, lo más conveniente es separado, al margen de lo que ya digan los acuerdos políticos. Lo que estamos tratando de hacer es poner a disposición de todos los actores políticos e institucionales es el conjunto de información sobre las implicaciones de una elección conjunta y de una elección separada. Entre los elementos se ponen a consideración factores económicos, factores técnicos y logísticos, pero también factores políticos, varios de ellos pueden presentar ventajas y desventajas. Lo importante es que los actores políticos, en base a esta información que el organismo electoral está compartiendo, puedan tomar una decisión informada. Vamos a ver, por favor, lo que dice El Soberano, la gente que nos ve esta noche. El Soberano. El Soberano que mira, no mentirás, ¿qué es lo que dice? Desde Sucre dice, ¿qué fecha serán las elecciones presidenciales? Solo pedimos elecciones transparentes, no más fraude, que valga mi voto. Desde Cochabamba, ahora el mensaje. Buenas noches, ¿cuándo se sabrá quiénes serán los candidatos para las próximas elecciones? Oposición dividida, el más futuro ganador, nos dicen desde La Paz. Le quiero preguntar, por favor, por algunos temas que comenta la gente. Primero, mañana se debieran elegir seis vocales y con eso deberían estar ya los siete, incluido usted que ha sido designado por la presidenta. Después de eso, ¿hay 48 horas para la convocatoria de elecciones? ¿Eso es correcto? Sí, debe darse primero una etapa que es la posesión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y una vez que estén posesionados, a partir de ahí hay 48 horas para convocar a la elección y también aprobar el calendario y el cronograma electoral. A lo largo de estas semanas en las que he desempeñado la vocalía y en ausencia de los colegas, hemos trabajado para preparar todos los insumos técnicos básicos que permitan que una vez que esté conformada la sala plena e instalada en su primera sesión, se puedan tomar decisiones de manera ágil y al mismo tiempo con un adecuado fundamento. Ahora, después de las 48 horas de la posesión, ¿cuándo sale la convocatoria, estaría ya la fecha? Sí, va a estar fijada la fecha y se sabe por determinación de la ley que desde el momento de la convocatoria hasta la realización de las elecciones puede haber un plazo máximo de hasta 120 días. Dígame, ahora, ¿cuándo se define el directorio, la directiva, por favor, del Tribunal Supremo Electoral? Porque ya mañana, en teoría, estarían los 7 y posiblemente mañana mismo o pasado mañana se haga la posesión, ¿no? ¿Cuándo se hace la primera reunión de sala plena donde eligen a la directiva? El día de mañana parece muy improbable que puedan ser posesionados los vocales. La sesión de la Asamblea Legislativa está convocada para las 6 de la tarde para tratar el tema. Por lo tanto, lo más probable es que la elección, si es que existen los acuerdos y los consensos necesarios, se produzca en algún momento de la noche. Pero la elección de la directiva, es decir, de la presidencia y de la vicepresidencia del Tribunal Supremo Electoral se realizará durante la primera sesión de sala plena. Y algo similar habrá de suceder en la primera sesión de sala plena de los tribunales departamentales. Muy bien. Quiero seguir leyendo mensajes del soberano. ¿Cuáles son las preguntas de la gente? Favor, no alianzas políticas, prohibir. Eso también es fraude y se anticipa la decisión deliberada, no libre, colectiva para un candidato. Desde Santa Cruz, ¿cuándo eligen a los vocales para el Tribunal Electoral de Santa Cruz? ¿El plazo para los vocales departamentales, por favor, es diferente? Es ligeramente desfasado. Está previsto que el día 18 la Asamblea Legislativa, es decir, senadores y diputados, elijan a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y que el día jueves los diputados, la Cámara de Diputados, elija a los vocales de los tribunales departamentales. Son plazos muy cercanos, pero no son exactamente simultáneos. Bien, sigo leyendo. Buenas noches, las minorías se someten a las mayorías sin reclamo alguno en democracia, nada a la fuerza. Buenas noches, Jimena. Si hay irregularidades en la elección de vocales, no pida tranquilidad, debe ser. Si en la Cámara no lo hay, hagan las cosas bien. Y por último, el más pierde su personería jurídica. Hay un reglamento, háganlo cumplir. ¿Hay una fecha estimada o algún plazo, por favor, para la presentación de candidaturas o todavía no se puede adelantar? No se puede adelantar. Esto va a estar, por supuesto, fijado en el calendario electoral que se va a aprobar en esta primera sesión de sala plena, pero ciertamente es una de las primeras actividades que tendrán que desarrollar los partidos políticos que deseen participar en la elección presidencial. Ahora, esta área es competencia del Tribunal Supremo Electoral definir si el movimiento al socialismo puede perder su personería. ¿Está dentro de las posibilidades o no? Bueno, existen ya planteados algunos recursos en ese sentido y este tema va a ser tratado en la primera sesión de sala plena también, dada su importancia. Entonces, a ver, ¿existe sí la posibilidad de que el MAS pierda su personería? De ninguna manera puedo en este momento adelantar un criterio que comprometa a la sala plena. Simplemente señalo que hay algunas solicitudes en ese sentido. A ver, voy a corregir la pregunta, por favor. Voy a volver a hacer la pregunta. Por supuesto que no le voy a pedir que usted adelante un criterio. Lo que quiero saber es si dentro de las competencias del Tribunal Supremo Electoral está tomar una decisión sobre ese tema, de que sí pueda perder o no pueda perder el MAS su personería. ¿Es una atribución? ¿Es un tema de tratamiento en el Tribunal Supremo Electoral? Es una competencia del Tribunal Supremo Electoral cancelar la personalidad jurídica de organizaciones políticas. De hecho, esto es algo que sucede con regularidad después de los procesos electorales. Por ejemplo, cuando los partidos no obtienen 3% de los votos válidos emitidos. Bueno, ¿y esta posibilidad existe en el caso del fraude o ese tema es un tema personal, no es de las instituciones políticas, de las organizaciones? Como le reitero, hay algunas solicitudes que han sido planteadas en este sentido y por lo tanto le corresponderá a la sala plena tomar una decisión en el transcurso de la primera sala plena. Perfecto. Ahora le pregunto, ¿el plazo de 120 días para la fecha de las elecciones es un plazo máximo? Puede ser antes también, pero usted ya no nos adelantó también que ya es un plazo apretado, ¿no? Así es, es un lapso sumamente corto para organizar un proceso electoral. La ley señala que es hasta 120 días, lo que implica que el cronograma y el calendario electoral no podría bajo ningún motivo exceder esa fecha y es el compromiso del organismo electoral de organizar una elección limpia y transparente como está pidiendo la ciudadanía en ese lapso que ha asignado la ley. Le pido algo en el cierre, por favor. Para la gente que está inquieta, para la gente que dice escuchamos que están eligiendo mal los tribunales departamentales, para la gente que dice hay componendas, para la gente que dice hay cuoteos, usted, ¿qué le puede decir a los bolivianos inquietos al respecto de este tema? La posición del organismo electoral es que los actores políticos deben concertar, deben acordar y deben elegir a los mejores nombres tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en los tribunales departamentales electorales. Ambos son claves para el éxito del proceso electoral, ambos son garantes de manera simultánea y conjunta de la limpieza de los procesos electorales. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy delicada en la Asamblea Legislativa de nombrar personas que tengan el perfil idóneo, es decir, trayectorias profesionales sólidas y que al mismo tiempo sean garantes de imparcialidad. Quiero hacer una pregunta que comentaba el otro día el candidato o precandidato Chi Yun Chung. Incluso él hizo un tuit, ya, pidiendo que el Tribunal Supremo Electoral pueda habilitar nuevos partidos o nuevas agrupaciones o no exigir que los candidatos tengan agrupación. Y él denunciaba que hay 11 familias que se han apropiado de 11 marcas de partidos o agrupaciones y que no están permitiendo una democracia como corresponde. La pregunta que le quiero hacer es si es posible que el Tribunal Supremo Electoral habilite nuevas agrupaciones, nuevos partidos o si es posible la otra opción que pedía Chi que no necesite un candidato, una agrupación o un partido. El Tribunal Supremo Electoral va reconociendo a la personalidad jurídica de las organizaciones que han solicitado la personalidad y que han cumplido con todos los requisitos que establece la ley. Este es un proceso que se va dando de manera continua, permanente, a lo largo del tiempo. Con respecto a la habilitación de candidaturas individuales, esa figura no está contemplada en la legislación y por lo tanto no puede ser considerada por el organismo electoral. Lo muestro el tuit para que quede claro que eso que pide de un chillo y chum no es posible. Aquí está. Y decía, Creo que todas las siglas viejas están corrompidas y manchadas de sangre y son empresas familiares y jamás podrá sacar el nepotismo de estas 11 empresas con sus negocios cerrados. Exijo al nuevo Tribunal Supremo la apertura de nuevas siglas o admitir candidatos sin sigla. Esos dos pedidos de abajo, doctor Romero, no son viables. ¿La ley no lo permite? Lo que no es viable es la solicitud para presentar candidaturas individuales. Sobre eso está cerrado por la legislación. No contempla esa figura. La habilitación, la inscripción de nuevas organizaciones políticas, sean partidos o sean agrupaciones ciudadanas, es algo que está siempre abierto, es tan abierta la posibilidad para los ciudadanos que quieran organizarse de esa manera. Pero, por supuesto, para poder participar en una elección se requiere que ese trámite de una agrupación ciudadana o de un partido político esté concluido, es decir, que haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley que hayan sido verificados por el Tribunal Electoral correspondiente, ya sea a nivel nacional por el Tribunal Supremo o a nivel departamental por los tribunales departamentales. Es decir, cuando se haga la convocatoria, ¿ya esa agrupación debiera estar con su aprobación? Ya debiera tener, por supuesto, el registro aprobado, la inscripción aprobada. Todas las organizaciones que cumplan con estos requisitos en el momento en que ya esté convocado el proceso electoral, están plenamente habilitados para participar en las elecciones de 2020. ¿Cuántas son, por favor? Son 11 partidos políticos y a nivel subnacional, por supuesto, existe una cantidad mucho más amplia de agrupaciones ciudadanas y también de agrupaciones ciudadanas departamentales y agrupaciones ciudadanas de índole municipal. Me queda claro, entonces, doctor Romero, que para las elecciones generales, en caso de que se hagan por separado, ya no hay tiempo. Y para las subnacionales, sí tendrían tiempo algunas organizaciones para obtener su personería jurídica. Así es, eso siempre y cuando, por supuesto, estemos hablando de una elección subnacional que sea distinta, diferente, que no sea simultánea en el tiempo con la elección presidencial. Le agradezco mucho su presencia en No Mentirás y esta orientación para la gente. Muchas gracias.